Oye mi Antonio, que bien tu bailas charanga Oye mi Antonio, que bien tu bailas charanga Cuando sales por la calle con tu ritmico tumbao Te miran toda la gente y te gritan alabao Oye mi Antonio, que bien tu bailas charanga Oye mi Antonio, que bien tu bailas charanga Dicen que vives del cuento, dicen que viven pachanga Que nunca tiene problema, porque goza la charanga Oye mi Antonio, que bien tu bailas charanga Oye mi Antonio, que bien tu bailas charanga Antonia no cree en nadie, siempre vive arrebatada Ella vive a su manera, y a nadie le piden Oye mi Antonio, que bien tu bailas charanga 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 Dame mi chaqueto, dame mi chaqueto Dame mi chaqueto, dame mi chaqueto Dame mi chaqueto, dame mi chaqueto Dame mi chaqueto Oye mi Antonio, que bien tu bailas charanga Oye mi Antonio, que bien tu bailas charanga Dame mi chaqueto